Y el primer lugar de esta semana es para Daddy Yankee, quien permanece en el lugar número uno por décima semana consecutiva con su tema La Gasolina. Y el primer lugar de esta semana es para Daddy Yankee, quien permanece en el lugar número uno por décima, quien permanece en el lugar número uno por décima. Y el primer lugar de esta semana es para Daddy Yankee, quien permanece en el lugar número uno por décima, quien permanece en el lugar número uno por décima, quien permanece en el lugar número uno por décima. La Gasolina, dame más cálculo, elisa. Pa' que yo te lo me mejore, no te mejore, en la pista nos llaman los matadores, tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas al ritmo de los tambores. Esto va pa' la gata de dos colores, pa' las mayores, pa' las menores, pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que nos pagan sus motores. ¡No, no! ¡No, no, no!